Música Música Uzumaki Naruto de Aster Rasengan Sasuke el Chirori y también el Sharingan Uchiha Itachi de sus ojos no mirei de Hidara Senpai Ikakashi el Sensei Obito Uchiha con las piedras se aplastó Y allí se quedó porque llegó tarde Minato Rinkuro a Kakashi Ikakashi triunfó Con el Sharingan de Obito mis técnicas copió Kireya el Sambo y Tsunade la babosa Orochimaru sabe que nada es color de rosa Por eso quiere ser el maestro de Sasuke Pa' conseguir el Sharingan y aplastar Konoha Ika en las hojas, Chikamaru, Kajemane Muere, Kidamika, Kunzube, ataques infernales Asuma ya no fuma, ya no puede articular Nadie sabe quién puede ser, toby en realidad Todo es legendario como Uchiha Madara Soy el marionetista que te ataca cara a cara Llámame Sasori, el maestro de Deidara El destroza a Kankuro y Deidara mato a Angara La vieja Chiyoba con su joroba curaba Y que sea marioneta así nadie se quejaba Cállate cabrón, me la comes como Fetsu Te lanzo un Capón Goryukano Jutsu, te entrará el Kage Como antes cerco Kage Cuando veo Orochimaru con soldados y puñales La serpiente manda y Gabundo en la meculo Inata y Neji ven el mundo de Naruto Y con Anipei, la pareja de Akatsuki Te intimidadán como Chizune y Mizuki En Kono Amaru, el orgullo de Konoha Soy Jesús de Cuartiza con espada doble hoja Yugo y Karin con Sasuke forma heavy Te amándole, persigue con Sehiro Kili Se llama Temari, ella puede que te mate Anda fuera de aquí, con tu cara de Kisame Chino Amurame, que persona tan infame Kiba Inuzuka y Akamaru malas pulgas Mítico Zamusa, Haku, te lanza el Fri Y después te interroga, el Detestive y Viki Anko Mitarachi, Dentendaku no Ichi Tú eres el gordito como Chou Hiakimichi Duro ser Kokage, grandes soñadores Dan y Nahuaki ya descansan con honores Gei Kurenai, guerreros de elite Y no hay Sakura, tienen puesto el satélite Cotilla, por mi que me la mames No voy de Sasuke con Hiruka como ramen